Buenos días. Los especialistas indican que la familia extensa ha sido una parte sumamente importante en el cuidado de los ancianos en el hogar durante muchos años. Sin embargo, debido a las limitaciones y las crisis a las que se han enfrentado las sociedades en los países, miembros de las familias numerosas se han ido de casa, dejando a los ancianos completamente solos. Viendo nuestro país, el Censo de Población y Vivienda del 2010 reportó que en México hay 10 millones de personas que tienen más de 60 años de edad, lo que representa un 9% de la población, es decir, casi uno de cada 10 mexicanos es una persona adulta mayor. De los casi 45 millones de personas que alcanza la población económicamente activa en México, las personas adultas mayores representan el 7%, es decir, poco más de 3 millones de personas, de los cuales el 96% se encuentran ocupados. De los casi 40 millones de personas que alcanza la población no económicamente activa, las personas adultas mayores representan el 17%, es decir, más de 6 millones y medio de personas. De las personas adultas mayores, el 74% reportó saber leer y escribir. Esto significa que casi uno de cada cuatro es analfabeta. Dos millones de personas adultas mayores tienen uno o más tipos de discapacidad. De estos, el 69% tiene limitación en la actividad para caminar o moverse, el 28% para escuchar y el 4% para hablar o comunicarse. México está volteando más decididamente a ver este importante segmento de la población. Recordemos que México dejará de ser ese país de jóvenes para el año 2020 del que tanto nos ufanábamos y deberemos de encontrar las estrategias necesarias de seguridad social que ayuden a sobrellevar a todo este segmento de la población. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.